El sueño de un canal interoceánico por Nicaragua provocaría a lo inmediato un bien económico. El caudal ya existe, solo queda invertir. Yo veo con buenos ojos que se tenga que decidir de una vez por todas la construcción de un canal interoceánico, porque si sabemos que sería una bendición económica para Nicaragua. Sería un beneficio comercial mayúsculo, porque ya de por sí el canal de Panamá no da abasto. Siempre ha sido una ruta o un área donde fluye mucho el comercio, pero lo que haría es que aceleraría más el nivel económico y el crecimiento económico de la región. La geografía permite que Nicaragua tenga opción a un canal seco o húmedo. Debe de aprovecharse ya los inmensos estudios que hay de las tres rutas. La última situación que se valoró fue la ruta que salía desde Bluefield, pasando por el río Escondido y llegando al río Yate hasta desembocar a Brito. De forma irónica o atrevida, según Costa Rica, Nicaragua les tiene que pedir permiso para la construcción de un canal. Nicaragua tiene la posibilidad de hacerlo, el derecho internacional lo asiste. El Ibelan, en el inciso 6, dice Nicaragua tiene derecho a mantener la navegabilidad del río. ¿Con qué moral piden permiso cuando han hecho lo que les ha placido en su territorio muy contra nuestro propio río San Juan? La única conexión entre el Atlántico con el Pacífico es por el saturado canal de Miraflores en Panamá. Con la construcción del canal por Nicaragua se iría a dinamizar la economía y a favorecer a las navieras del mundo. Camilo Calero, lo que se vive.